Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Digo, si me la estoy pasando gacho, pero pues, ¿sabes lo que es? No, pues también soy un asesino tampoco, es como para que me la esté pasando chido. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. No, hijo, no, no. Tú sigue con tu vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Las redes sociales son consideradas como un arma de doble filo. Y es que puedes utilizarlas para el bien o para el mal. Y más en esta cuarentena donde varios se sienten muy solos. Sin embargo, hoy traigo una historia para ustedes que demuestra de forma muy clara lo fácil que es caer en manos peligrosas. Hoy estaremos hablando sobre el caso de Oscar García, mejor conocido como el monstruo de Toluca. Oscar García Guzmán nace en el año 1990 en México. Y la verdad es que se sabe poco sobre la vida de Oscar antes de sus crímenes. Sin embargo, se teoriza que su padre lo maltrataba física y verbalmente tanto a él como a su madre. Y que a partir de esta relación tóxica, Oscar iba guardando dentro de sí cierto rencor hacia su madre al ver que ésta simplemente tomaba una actitud muy sumisa. Y que no hacía nada para protegerse ni a sí misma ni a él. Y como dato curioso, a pesar de que la mayoría de asesinos o psicópatas no tienen ningún tipo de apego hacia nada ni a nadie, Oscar sí tenía uno muy marcado hacia los animales. Se dice que podría ser por esa posición de protección que podía brindarle a sus mascotas y que éstos lo aceptarían de una manera sumisa. No, yo no importo. Oye, ¿mis mascotas? Ahí están. Ahí están. Nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien. Si mis mascotas están chidas, oye a mí, que sea lo que sea. Y a pesar de que se vea como algo tierno o que dé alguna esperanza de humanidad en él, en realidad se trata, según palabras de un profesional, de un narcisismo patológico. Y es que Oscar se vería en una posición de protector hacia un indefenso ser. Esta profesional lo calificaría como un psicópata narcisista. Y por supuesto, como una persona ávida de atención. Oscar practicaba el Krag Maga, que no es más que un sistema de defensa personal utilizada por tropas israelíes. Donde además de tomar clases, llegó a un punto donde se convirtió en maestro y además obtuvo muchos reconocimientos. Otros gustos serían, por ejemplo, en su gusto musical, el death metal. Y además tenía una inclinación hacia el satanismo. También mencionó que admiraba a muchos asesinos seriales, más que todo por su inteligencia. Y que algún día le gustaría convertirse en uno de ellos. También admitió que estaba estudiando psicología para desarrollar esa inteligencia de manera que cuando cometiera sus crímenes, nunca fuera capturado por ellos. O por lo menos no de una manera tan fácil. A pesar de que Oscar estaba viviendo solo, aún dependía económicamente de su madre. Y según palabras de sus vecinos, parecía un hombre que no hablaba mucho, pero que tampoco se metía con nadie. De hecho, era solamente una persona solitaria que siempre vestía de negro. Al parecer, la primera víctima de Oscar sería su propio padre. A quien asesinó cuando todavía era menor de edad, en el año 2006. Y esto lo confesaría en una llamada que tuvo posteriormente con su madre desde la cárcel. ¿Qué onda? Ay, no, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas. Ajá. Escúchala. Sí. Pero no sientas gacho. Ajá. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. No, hijo, no, no. Tú, así que con tu vida... Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si no me quieren ver. No, o sea, sí lo entiendo. Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó todo tranquila, tú me entierres ya que... O sea, de mí lo que sea, va. Pero ustedes, tú, no, tú chida, tú. Pero no estás golpeado, nada. Golpeado, no. Y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. Pues te dejo, va. Papacito. Yo te amo mañana, a primeramente de esa ya te caigo, va. Te cuidas, va. Sí. Y a pesar de que no se sabe muy bien las circunstancias de aquella muerte, la fiscalía ya admitió y confirmó esta declaración por parte de Oscar. Las siguientes víctimas en la lista sería una chica llamada Mónica y su padre. Y esta chica la habría conocido en el año 2012 en la preparatoria. Este joven se mostró muy interesado en ella al punto que comenzó a acosarla. Tanto que la siguió y ya sabía la ubicación exacta de su casa. Y en una oportunidad fue hacia ella pensando que en la casa no habría nadie. Sin embargo, en ese momento estaba en la sala de la casa viendo televisión nada más y nada menos que el padre de la chica. Oscar se las arregló para entrar a la casa de manera desapercibida. Sin embargo, una vez allí adentro, el padre al darse cuenta y comenzar a forzajear con él, Oscar pudo dominarlo con una técnica del crack maga. Allí estando en la casa toma un cuchillo y comienza a apuñalarlo repetidas veces hasta que causa su muerte. Es allí donde Oscar decide quedarse en el hogar e incluso tomar algo de comida de allí. Se sentó en el sofá y esperó pacientemente a que llegara su próxima víctima, Mónica. Cuando la chica llegó, inmediatamente la sometió con otra técnica de asfixia. Sin embargo, la llevó con vida hacia su casa en una zona llamada Villa Santín. Donde además la retuvo por varios días con vida antes de asesinarla. La agredió sexualmente en repetidas ocasiones, la torturó y finalmente decidió asesinarla a golpes justo dos días antes de su cumpleaños. Posteriormente decidió descuartizar el cuerpo de la chica y colocarlo en cajas que posteriormente arrojó en un barranco cercano a su casa. La siguiente víctima de Oscar sería una jovencita estudiante de psicología y con solamente 27 años de edad llamada Adriana González. Quien desapareció en el año 2017, luego de un día que salió de su hogar sin saber que ese sería el último día en que vería a sus padres. Quienes además alegaron que dos días anteriores a la desaparición de Adriana, esta habría presentado a Oscar García como su novio. Sin embargo, en una declaración que hizo el joven Oscar a una activista mexicana, confesó que asesinó a la joven Adriana no ese año, sino en febrero del año 2018. La quinta víctima de Oscar sería una chica llamada Marta Patricia Nava, de tan solo 25 años de edad, criminalista y estudiante de leyes. Ella desapareció en el año 2019 y unos días antes la chica se mostró muy preocupada ante sus padres, confesando que habría notado algo un poco extraño. Y es que alguien parecía que la estaba siguiendo en una camioneta negra, sin embargo nunca pudo divisar quien estaba dentro de ella. Y como dato curioso, resulta que la madre de esta chica era nada más y nada menos que la vecina de Oscar. Luego de su desaparición se pudo detectar la última ubicación de la joven, la cual habría sido justo en la casa de Oscar. Y posteriormente en la investigación se determinó que la chica estaba en cautiverio en la casa de Oscar y bajo los efectos de la clonazepam. La última víctima de Oscar sería Jessica Jaramillo, que por el momento de su desaparición tendría 23 años de edad. Desapareció en el año 2019 y estaba estudiando psicología en la misma universidad de Oscar. Oscar ya tenía meses acosando a Jessica. Y es que al parecer esta jovencita le tenía cierto límite a este joven, e incluso algo de miedo. Luego de la desaparición de Jessica, la familia casi inmediatamente sospechó de Oscar. Así que decidieron dirigirse a la casa de Oscar y a preguntarle muchas veces dónde estaba Jessica. Donde él solo mencionaba que no sabía de quién estaban hablando, que no la conocía y que dejaran de molestarlo. Así que la familia decidió plantarse durante cuatro días seguidos frente a la casa de Oscar. En su automóvil junto al pequeño niño de Jessica. Además mencionaron que al menos una vez la vieron asomarse por la ventana, pero con una actitud extraña. Como si estuviera bajo los efectos de alguna droga. Sin embargo estaban prácticamente con las manos atadas porque no podían entrar a la casa de Oscar. A pesar de que su presentimiento prácticamente sería acertado. Porque no tenían una orden del juez y esta llegó días muy tarde. Esos días en que la familia estuvo plantada serían del 26 al 30 de octubre. El día en que finalmente llegó la orden del juez. Y ese mismo día y antes de que llegara la policía, Oscar decidió salir de su hogar. Vistiendo de negro y saludando cínicamente a la familia. Se retiró y no volvió más. Cuando la policía finalmente entró a la casa de Oscar. Encontraron el cuerpo de Jessica estrangulado y en el baño. Donde habría sido asesinada solamente algunas horas antes de ese hallazgo. Y posteriormente también fueron encontrados dos cuerpos más justo en el patio trasero de la casa. Pero lo que fue clave en la captura de Oscar sería lo siguiente. Mientras la Fiscalía General de Justicia ofrecía una recompensa de 16 mil dólares. A quien ofrecía información que permitiera la captura de Oscar García. Esa estaba en redes sociales fanfarroneando de lo fácil que era estar allí y que no podían capturarlo. Para atrapar a un asesino en serie tienes que pensar como uno. Todo eso lo escribió en su cuenta de Facebook. Con otro nombre por supuesto. Donde además añadió las fichas de búsqueda de cada una de sus víctimas. Por supuesto sus publicaciones no fueron desapercibidas por parte de la prensa local y nacional. Y fue en este momento donde se apodó como el monstruo de Toluca. Pero lo más importante en esta parte de la investigación es que Oscar cometió un error. Y es que estuvo en comunicación constante con Frida Guerrera. Una activista mexicana que estuvo chateando con él por Facebook. Donde luego de un tiempo pudo lograr que Oscar definitivamente se animara a confesar. E incluso pensaba que estaba sosteniendo una especie de amor virtual con Frida. Él me habla, me contestó que había asesinado a las tres mujeres, Marta Patricia Adriana y a Jessy. Que son las que publica él y que los medios han estado retomando. Pero también me detalla cómo es que asesina a un señor, al padre de una chica de Mónica Chávez. En el 2002, cómo es que asesina a Tomás, que es el padre de esta chica. Y posteriormente a ella la tiene durante muchos días, más de 17 días, en su casa. Pues la asesina para arrojarla en una barranca. Aún cuando el modus operandi de Oscar García era en realidad el acoso en persona. Siempre procuraba que el primer contacto fuera a través de la red social Facebook. Y es que por el momento de su detención, ésta creía que Frida Guerrera estaba cayendo lentamente en su trampa. Bueno mi amor, me voy. Te me cuidas mucho. Quiero que me cuidas te amo. Te amo, cabrón. Sí. Pero, espero, mereces demostrarte. Pero eso solo queda en mí. No te quiero venir. Gracias a ti, Tarato. No te quiero ir con nadie. Espero en tu opinión. Bye. Tú sabes perfectamente lo que me ha dado encabronada. Quedo en ti, ¿ok? Bye. En verdad no te quiero estar haciendo aquí. Te quiero a mi lado, pero... A veces vas tarde, hijo de puta, que no te voy a hacer. Tienes tres meses para hacerme ser como Max. Así que... Entre todo lo que confesó, también le dijo cómo torturó especialmente a Mónica. Sin duda alguna, esta es una prueba de lo que una mente retorcida es capaz de hacer. En la actualidad, el monstruo de Toluca está enfrentando un proceso judicial por cuatro cargos penales. Y está recluido en el centro penitenciario y de reinserción social en Tenango del Valle. Por cargos de feminicidio, violación y homicidio calificado. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y de ser así, por favor no olvides dejar tu like. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!